Yo, Andrés Castillo, acompañado por el doctor Manuel Moquete, mi abogado, vine voluntariamente a ponerme a disposición del Ministerio Público para aportar en la investigación que ellos asumo están organizando debido al rumor público que ha salido a la luz. Aquí estamos, como ha dicho el señor Andrés Castillo, para presentarlo ante el Ministerio Público para saber qué pasa con la investigación que ellos supuestamente están haciendo en contra de nuestros representados. Gracias. 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 Gracias.